Yo muchacho, andame un par de cervecitas y una patadita al olivo a mi hermana ¡Qué manera de salir del clóset! ¿De salir del clóset? ¡Qué valiente si tú le tienes miedo a la noche! A la fiesta me da roche, mejor dile a tu tío que le ponga luna oscura a su coche Lo reviento, vamos a hacerlo, lo pongo al centro Maquina Snow no tiene talento, vienes llegando para esconder la perra que llevas adentro ¡A la fiesta de suceso es un militar y cuanta guerra que es! Tú estás en agropecuario, él dice que él ha salido del clóset Tú entraste y ahí te encontraste un león en el armario En el armario, en el armario, ¿qué me vas a contar? Si te vengo pa' matar yo entanto madre rap de verdad No me puedo disfrazar de cualquier cosa acá Pero por ti no me disfraze de un menor de edad Eso es clóset, es clóset, eso me hablaste perra Pero en el ritmo sigue tu cuarto de guerra Me hablaste del clóset pero que espera Recuerda que las mayores bestias están detrás de la madera Ay, 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 joder Tú sabes que estoy conmigo, espero para parecer Que le tengo miedo a la noche, ¿qué va a hacer? Si soy una gárgola, salimos pa' deshacer No soy serra, camarada No soy gatita, soy una leona camuflada Que te dice a ti que estás en nada Y que daría la vida con tal de defender a su camada A su camada, pero dejaste a la plaza abandonada Y eso no es un misterio Tú me harás serio, pero ninguno te toma en serio Ahora vamos a salirme de la casa y me tomo Y es por ello antes de ti, el Papa te borró Pero se descontrola, dice que es una gárgola Y para esa gárgola hay un Miguel Ángel que le dio foto No sé lo que tú me has hablado Tú no eres sata, pero estás a gata Porque tú solo estás en mi lado No lo has encontrado Dime qué te ha pasado Si la fe la he dejado cuando yo te rompí Que dejó la plaza, vaya ironía Que dejó la plaza, vaya tontería Pero al lado de José Quint lo diría Bueno, buen chiste, la historia se contaría Ay, rapea sola Por verdad que eres mongola La leona no tiene camada, tiene cría, mongola Ya ves que eres perra, te delatas sola Sí, te delatas sola Pero esa perra no quiere tan pequeña sola Oye, tú no eres rapero, a ti te es parabola Solamente hay pastelero Es pastelero porque yo hago torta Ni me dicen piero Tú no sabés que nada es de eso, chibona Eres tan perra que hasta te masturba con tu cola Pero qué pasa si pasa que se cruce Claro, ella es perra porque quiere el lugar y se luce Claro, la tuya es perra porque le ponen la cola a cualquiera Que se le cruce Yo no sé por qué habla mi cruce y no se espera Y va morita solo en primera De esta paliza no te salva cualquiera Ponte un nivel en el fuego a ver si te recuperas Y espero que el rapper hoy sucio no elija Espero que bien hoy tu gopión elija Que le dices perra eso garantiza Recuerda que tratas a una mujer como te gusta que traten a tu hija ¡Tiempo! ¡Dale un aplauso hermano! ¡Dale! 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 y ni te sola, ellos están de más hay integración en variar nos estamos matando en su instrumental mira mi esencia, mira tu esencia el otro no, si lo tengo destatado la gente que te gano, que piensas que es bueno para menos de partarnos, que piensas que puedes tener la mierda, te lo recuerdo y por eso te gano, que dicen que te gusta rezar mi hermano, te gusta rezar mi hermano pero no podemos multiplicar y te hablamos de y si te alcanzo a ver tu cornero, te gustan los números romanos te gustan los números romanos te gustando que yo me corrompo hijo de puta, no van a poder hacerlo yo porque yo demuestro que el hombre siempre va a ser mejor porque mujer, tu no puedes ser todo mujer que yo voy a mantener, mira como josepilla viene pa' desaparecer viene con mozal, vas a perder y no se mozal, tiene gana de morrer si, tengo gana de morrer, es obvio porque soy mujer, tu no tienes gana de morrer tu tienes gana de perder me dices perra oye tu que vas a ver me dices perra, porque a ti te ha engañado tu mujer no, 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 no no te dices perra por eso no te dices perra por eso anda, anda por tu hueso sabes de que yo me expreso porque yo te amo, porque sabes te rebano obvio que me gustan los números romanos si quieres te aprendo porque yo me llamo Adriano pero seguramente te mata amigos vas a ver como puedes nacer en el colectivo piensas que puedes ganar, pero ni si quieres me deshacer porque sabes mi golpe es nocivo oye, juro que yo tengo estos amigos huesos, venga abraza amigo si me dices de huesos y el tiempo es oro el hueso de oro es un nábaro perdido no son agresivos, no tienen estilo ey, ey, lo estamos matando bandidos somos Jowell y Lando y sonamos agresivos ey, lo estamos matando ey, estas perras son los ganadidos y como estas perras con cualquiera se acuerda sin musapes del pativo si musapes del pativo la perra te digo tu eres un perro malo por eso maldigo yo soy una perra tan destestigo, eres tan monstruo que primero me tiro a tu amigo que pasa, se mira a su amigo que perrazo sabe que yo vengo con toda la sala ya no puedo hacerlo porque ya tengo toda la terraza eso parece una energía en la plaza las actrices por los y el que graba un fuerte aplauso un fuerte aplauso dale, dale, dale oye gente, yo los necesito mas prendidos asi que empílense bateria vamos hermano, vamos a practicar para el otro sábado el otro sábado posiblemente sea el décimo de FMS ahí bien, bien Jorca y Cetuna Sonec los esta esperando ahora si mano jorca jurado decide en 3 2 1 pasa conseguido conseguido no no si no